La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, mediante actividades de proximidad social, realizó diferentes actividades con el motivo del Día del Niño alrededor del Estado. El titular de la institución, Federico Fernández Montañez, felicitó a todos los menores en su día a través de un mensaje en sus redes sociales, donde destacó que la visión de la policía estatal es crear espacios seguros para los niños. Hola, ¿cómo están? Muchas felicidades a todas las niñas y a todos los niños de Coahuila en su día. Una de las prioridades del gobernador Manolo Jiménez y de la Secretaría de Seguridad Pública es construir a lo largo y ancho de todo el Estado espacios seguros para nuestros niños. Pero también déjenme les comparto que a través de políticas de proximidad trabajamos todos los días en algo fundamental, que es que nuestras niñas y nuestros niños confíen en su policía, que nuestras niñas y nuestros niños respeten a su policía, pero sobre todo que la admiren. En la capital de Coahuila, en la región norte, Piedras Negras, Torreón, comunidades rurales y ejidos, asistieron miles de niños a los convivios que realizaron los elementos de la policía estatal, donde tuvieron shows infantiles, juegos mecánicos, juguetes, bolos y la tradicional piñata con dulces. Estas acciones, coordinadas por Gabriela Franyuti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención, se realizan con la intención de que estos esfuerzos se centren en una seguridad ciudadana por medio de la prevención y proximidad social, manteniendo los espacios públicos para los coahuilenses. Informo para Enlace 13, Mari Ferreina.